Chemoso Tampoco pa' engañar al corazón No tengo un mal recuerdo que me aturda Ni tomo pa' olvidar una traición Yo tomo porque si de puro curva Pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí qué me importa Que diga la gente Que paso la vida Sobre un mostrador Por eso no dejo De ser bien decente No pierdo mi hombría Ni en turbio mi honor Me gusta y por eso Le pego el escabio A nadie provoco Ni obligo jamás Al fin si tomando Yo me hago algún daño Lo hago conmigo De curva no más Si un hombre pa' tomar un trago Pa' mí es siempre buena la ocasión Pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí qué me importa Que diga la gente Que paso la vida Sobre un mostrador Por eso no dejo De ser bien decente No pierdo mi hombría Ni en turbio mi honor Me gusta y por eso Le pego el escabio A nadie provoco Ni obligo jamás Al fin si tomando Yo me hago algún daño Lo hago conmigo De curva no más ¡Gracias!